Excelente ejemplo para que nos pueda enseñar a todos los guatemaltecos cómo hacer negocios con China, cómo exportar y contarnos sus experiencias. Y efectivamente, de hecho, ya se han realizado, desde la semana pasada, se realizaron ya algunas visitas a fincas de café. Vino una delegación de empresarios de Shanghái. Ustedes sabrán que Shanghái es una de las ciudades económicas y pilares de la economía china. Ellos ya visitaron algunas fincas de café mostrando algún interés. Ya se ha exportado café a China. Y nosotros promovemos que se realicen más importaciones. Venimos a pedirles a los amigos de China que nos compren más café. Comprometerlos un poco también, sí, ¿por qué no? Que nos muestren que están interesados también en comprar nuestros productos. Y de esta manera, nosotros lo hacemos de una forma muy cordial, muy educada, muy propositiva. Y no porque somos pequeños no le podemos hablar al grande. Ellos no lo han permitido. ¿Y por qué no? Entonces, ya que nos dan la oportunidad, pedirles que nos den espacio para que nuestros productos guatemaltecos también estén allá. Así como nosotros permitimos que los productos chinos también se compren acá. Gracias. 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 Gracias.